Hoy quiero decirte que sin ti no hago nada Y quiero que sepas que me muero por volver Dices que te fallé y no entiendo el porqué Después de haberte jurado un amor interminable No olvido aquellas caricias Que con ternura no firmas amor Amor Hey! 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 Ay! No olvido tu dulce sonrisa, no olvido aquellas caricias que con ternura nos dimos amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!